Gracias por el amor, gracias por este cariño, gracias a Violeta Parra por esta canción. Gracias a Dios que me ha permitido estar aquí cantando una vez más en este escenario. Gracias a mi amigo, a mi amigo y al maestro que me ha ayudado durante todos los años, al maestro Saavedra y todos sus músicos. Muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo, su fondo estrella y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Grifios y canarios, martillos, undertinas, lágridos y un arco y la danos tan tierna de mi tierra amando. Gracias al amigo que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el amecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre amigo hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón y agitaste un marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del mar Cuando miro el bueno tan lejos del mar Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve su ciudad, su charco Playa y desierto, montañas y diálogo Y las casas tuyas, tu cariño, tu cariño Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Con ellos y distinto, fíjate que me lanzo Los dos materiales se forman mi canto Y en el canto mi canto Y en el canto mi canto Y en el canto de todo Es mi propio camino Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias Gloria Gloria, llévate el recuerdo Llévate el testimonio de Viña del Mar Gloria Simonetti Qué gran artista, qué gran amiga En Viña del Mar estamos viviendo La quinta jornada del festival